El próximo 7 de noviembre se va a concretar un espectáculo diferente en el marco de la agenda del Día del Hipódromo Nacional de Maronias. Un desafío original. Alevoso, caballo que ganó el Gran Premio Maronias el 6 de enero pasado, sobre mil metros, va a correr con Débora Rodríguez, la gran atleta uruguaya. ¿Cómo se va a hacer el desafío? Alevoso competirá a lo largo de 200 metros y Débora partirá en los 100 metros finales. El cálculo es que haya un final cabeza a cabeza. Pensando de cómo voy a hacer para ganarle a este caballo, la verdad. ¿Cómo fue el primer entrenamiento? Muy bien, fue muy bien. Un poco desacostumbrado porque uno está acostumbrado a correr en el tartán y pasar a la arena. Obviamente que es un piso más pesado, pero la verdad muy contenta y muy motivada para este 7 de noviembre que va a ser espectacular. 14.23 mi reloj, 14 el de Marcelo Estorache. Decimos que es bueno por el viento en contra que tuviste en la recta final. Sí, uno siempre como atleta un poco desconforme, siempre buscando la perfección en los tiempos. Hay que contar que había un poco de viento en contra. Obviamente que el piso es mucho más pesado, uno como que lo achata un poco. Pero recién empezando a entrenar, preparándome para esta temporada, me dijeron que el caballo también está empezando a entrenar. O sea que estamos en igualdad de derechos, ojalá que esta carrera sea peleada. Gracias. 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 Gracias.